Pero vamos a ver si con suerte hoy hay showtime. Hay, no, pero, pero, vamos, 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 dos, tres, showtime. Hoy es la tía. Buenas noches, chicas, baby. Buenas calistas. Bien hermosas. Vamos a preguntar a la gente si la seguridad política de esta nación está bien porque dicen que en el mes de julio, los homicidios han, tranquilo no han pasado absolutamente nada. ¿Tú qué dices? Que no, no creo. Que está más o menos ahí en duda. No, no, estoy segura que no, o sea, he escuchado mucho más. La policía se le aumentó y realmente ahora a ellos no se les ve en la noche. En la noche están las calles desiertas y es muy triste porque el que sufre somos nosotros los ciudadanos de a pie. Al final es un trabajo que constantemente se tiene que ir trabajando. No, yo pienso que no a menudo, nada. ¡Váyame! No, nada nuevo en este gobierno. Nada nuevo, nada nuevo y que iba a ir a hacer. Las mujeres tenemos que estar vivas porque están matando a las mujeres. ¿Cuál es el tiempo? Muy bien. Está cuidando el tiempo y dice que está chévere. Apreciéndolo, sí, muy feliz. Que está muy bien. ¿La playa? ¿La playa? ¿La playa? ¿La playa? ¿Quieres playa? ¿Aquí? ¿Sí? No. ¡Samblas! ¡Ah! ¡Samblas! ¡Samblas! ¡Ah! ¡Samblas! ¡Es hermosa! Sí, mejor. Vamos a ir a ver, vamos a ver esto. No sabemos de nuevo, pero vamos a ir a la mañana. Ah, sí, mañana. ¡Ah! 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 De nuevo, mañana. Una bolsa, una bolsa, un mochón. Mucho, una bolsa. ¡Ah! Una pregunta, una pregunta. ¡Ah! ¡Ah! La torre, la gente, 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 la gente. ¿Qué me dice? La gente, ¿no? Los locales, la gente. La gente. La gente, la gente, la gente. Los barrios. Los barrios locos. Los barrios locos. ¡ighs! Los barrios locos. Y The FCBDDV. Ellos son europeos. ¡Ah! Es loco, 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 loco. Y look at sea ridículo. ¿Piñadas? Piñas, pie de piñas, de piñas, 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 piñas. ¡Ah! No fellow fui a comprar piñatas! Piñas. Ok, ven, ven. Tenemos la palura en con esta cámara a todos en la Finan clave, ¡atelo 시jeal!!! Gracias.